Bueno, esta noche y esta ocasión nos da la oportunidad de servirnos de lujos. Somos muy, muy, muy fan de él, por eso decidimos hacer una versión de su canción e invitarlo a que la cante y la toque con nosotras. Axel Kriel, por favor. Avante. Todos los caprichos. Vamos. 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 Vamos.